Semplades, que es la Secretaría de Planificación a nivel nacional, representada por la licenciada María Caridad Vázquez, allí en Semplades se toman todas las decisiones de la distritalización, de la nueva reestructuración, tanto en salud, en educación y en todos los ámbitos de la actividad que se desempeña en la sociedad. Yo sí quiero poner en alerta, aquí se pasó muy por encima el asunto de la educación. Señor Alcalde, yo creo que era hora y le habíamos pedido a usted que dé a conocer a la ciudadanía, que se haga una asamblea cantonal en donde se haga conocer al pueblo qué es lo que va a pasar en el ámbito de la educación. Aquí en el Cantón Girón quedará funcionando única y exclusivamente una unidad educativa mayor, que es en el Colegio Alejandro Andrade. Desaparecen absolutamente todas las escuelas según el proyecto que está presentando, o mejor dicho, la propuesta que se va a implementar en los próximos meses, pero de próximos años más, yo creo que no será tan rápido. Solamente en el Colegio Alejandro Andrade queda funcionando la unidad educativa mayor, y una unidad educativa menor en el Colegio Ciudad de Girón, es decir, solo el bachillerato. En el otro colegio se va desde iniciar a la educación básica y el bachillerato. Desaparecen todas las escuelas, queda una escuela unidocente en el sector de Cachi, una escuela completa en La Asunción y en San Gerardo. Eso es lo que va a pasar. Pintar estrellas en el aire parece asunto de malos, para que la gente se imagine que es una maravilla, que todas las vías van a estar en perfecto estado, va a haber el transporte necesario para que los niños puedan llegar a las 7 de la mañana de esa distancia. ¿Será posible? Yo creo que la gente no ha sido consultada, y si es que es así, porque la política nacional nos impone que esos son los parámetros y los objetivos de desarrollo del milenio, entonces hagamos conocer al pueblo para que el pueblo no se sorprenda, y no querramos que solamente el alcalde y los concejales tienen que andar llamando a una por una la de las personas para informar.